Hola, muy bienvenidos, amigas y amigos, espero que estén todos muy bien. Me encuentro en el cono sur, faro de luz en el mundo. Vamos a compartir psicografías del querido profeta argentino, Benjamín Solari Parravicini. Psicografías del libro cono sur, faro de luz en el mundo. Publicado por el querido don Pedro Romagnuc. Vamos a ir a la segunda parte, a la parte 2. Estas son psicografías de la iglesia y el nuevo concordato. Psicografías producidas desde 1937 a 1939, números 18 al 25. En esta interesante primera psicografía, en la misma figura, en el mismo dibujo dice Papa, humanidad en fe, Papa, Papa, tres papas. Vejez, iglesia, iglesia renovada, iglesia de amor. La palabra iglesia de amor, con un corazón en la parte de abajo de la figura, está a tres letras y un punto, dividiendo la palabra iglesia en dos partes. Y dice, tres papas, cuatro concilios, católicos. El curato dejará el hábito, el curato hablará de Dios en las calles, las hermanas saldrán a entregar paz. Benjamín Solari Parravicini, 1939. Esta del libro es la psicografía número 18. La primera parte eran 17. La número 19, la segunda de esta parte, la iglesia y el nuevo concordato, dice, con un Papa muerto comenzará el concordato de la iglesia. Benjamín Solari Parravicini, 1939. En la figura, en la imagen, curiosas, las personas. Muy linda la psicografía del querido profeta argentino Benjamín Solari Parravicini. Psicografías publicadas en el cono sur, faro de luz en el mundo, el libro de Pedro Romagnuc. Vamos a la tercera psicografía, la número 20, que dice, iglesia ciega. Roma en desdichas, cae en desastres la ciudad ducal. Hermetismo en el barrio de Nápoles. Desorientación en el Vaticano. La iglesia se hunde, el Papa saldrá. Se popularizará, pero tardecerá. Las reformas asustarán a los católicos. Los curas jóvenes enfrentarán a las corrientes pasatistas de poder en dominio. Nueva iglesia, nuevas formas. Conciliábulo en lucha. El mañana será el regreso a las catacumbas. Impresionante Solari Parravicini. A través del contacto que tenía con su ángel de la guarda. José de Aragón. Roma en desdichas, cae en desastre la ciudad ducal. Hermetismo en el barrio de Nápoles. Desorientación en el Vaticano. La iglesia se hunde, el Papa saldrá. Se popularizará, pero tardecerá. Las reformas asustarán a los católicos. Los curas jóvenes se enfrentarán a las corrientes pasatistas de poder en dominio. Nueva iglesia, nuevas formas. Conciliábulo en lucha. El mañana será el regreso a las catacumbas. Increíble Benjamín Solari Parravicini. Vamos a la siguiente psicografía. La número 21. La iglesia equivocará sus pasos y sus mismos dirigentes la falsearán. Benjamín Solari Parravicini. Años sin fecha de esta psicografía. La cuarta de esta segunda tanda de psicografías. Vamos a la quinta, la número 22. Iglesia, meditad. Vuestros claustros curat, dice la imagen. Esta es del año 1939. Iglesia, meditad. Vuestros claustros curat. José de Aragón, si bien no criticaba a la iglesia, igual que Benjamín, pero sí tenían una mirada austera, una mirada dura, que marcaba cierto desacuerdo con lo que representa esta iglesia católica, apostólica y romana, que eso no significa que sea crística. Dice Benjamín Solari Parravicini en la siguiente psicografía. Esta es sin fecha. Almas en oscuridad. Impresionante la psicografía, el dibujo, los trazos del querido maestro Benjamín Solari Parravicini. Vamos a la siguiente psicografía. Esta es de 1937. Y dice, padres, yo, el ángel del niño, pido por el niño del mañana. Padres, aprended a ser padres. Dejad el vicio, dejad el vicio, dejad el robo, el lucro, el juego, la mujer ajena, la infidencia amistosa. Dejad el vicio del mundo, de la ciudad fría y banal y venal. Dejad vuestro físico y ve a tus hijos. Él y usted precisan. Dad ejemplo. Él será factor del hombre del mañana. Impresionante la palabra y los dichos de José de Aragón a través del querido Benjamín Solari Parravicini, 1937. Yo, el ángel del niño, pido por el niño del mañana. Padres, aprended a ser padres. Dejad el vicio, dejad el robo, el lucro, el juego, la mujer ajena. La infidencia amistosa, dejad el vicio del mundo, de la ciudad fría y venal. Dejad vuestro físico y ve a tus hijos. Él y usted precisan. Dad ejemplo. Él será factor del hombre del mañana. Impresionante Benjamín Solari Parravicini. Vamos a la siguiente psicografía. Muy linda psicografía. Se ve claramente el obelisco. Seguramente el obelisco de la capital federal, la capital de Argentina, que queda en la provincia de Buenos Aires. Y dice, en el sol, hay dibujado a la izquierda, en la imagen arriba, dice Cristo. Iglesia renovada. Esta es una psicografía de 1939. Esta es la última de esta segunda parte de la psicografía que estamos compartiendo del libro Cono Sur, Faro de Luz en el Mundo. Publicado, la primera edición fue realmente en el año 2000. Yo tengo el libro del año 2002, de la primera edición, dice. Esta es la segunda parte, la iglesia y el nuevo concordato. Muchísimas gracias a todos, amigas y amigos. Vamos a estar compartiendo todas, todas, todas las psicografías de este hermoso libro Publicado por Don Pedro Romagnu Donde él, valga la redundancia, publicó las psicografías que le dio el querido maestro Benjamín Ramón Solari Parravicini Muchísimas gracias a todos los queridos suscriptores, a los que siempre me acompañan del comienzo También a los nuevos suscriptores, muy bienvenidos Este es un canal sin monetizar, dentro de los videos no van a encontrar publicidades Muchísimas gracias a todos, a seguir adelante en positivo Luminoso abrazo, hasta la próxima Luminoso abrazo, hasta la próxima